¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy estamos de vuelta en Piggy, han sacado la nueva temporada 6 de Navidad, finalmente ha salido, acaba. Acabo de salir seguro el video, salga más tarde dentro de 1 o 2 días después de la actualización. Pero ahora mismo que estoy grabando acaba de salir, ¿Cómo podemos? Aquí está la temporada 6, Whistling Winter, parece Bunny y aquí tenemos todas las nuevas cosas. Vamos a ver todo lo nuevo de esta actualización, y he venido a chetar. Vengo a tope con muchas monedas, y bueno gente vamos a ver todo lo nuevo y ya saben cómo es esto, hacer misiones, hacer misiones y ganar choncho monedas para hacer misiones. Antes que nada voy a intentar adivinar las cosas que salieron. Tenemos 250 fichas de cerdo, decoración de modo construcción, veo un trineo con una cosa redonda de Navidad. Otra decoración, un como mesa y luces de hierba de Navidad. Piel de sobreviviente se ve como un perro con falda o algo así. Seguimos y encontramos un evento con un bloque, y otro bloque como, de Caracol XD. Tenemos un robot en la piel de trampa, me imagino que será, reemplazante de la Crawling Trap. En la piel alternativa ya está cantada y sabemos que es Bunny. Piel obviamente esto es una araña, a mi no me engañas, es una araña y el diario. Vamos a hacer todas las misiones. ¡Súper bravo! ¡Súper bravo! ¡Súper bravo! Finalmente tengo toda la temporada, pero finalmente tengo los regalos necesarios, para comprar al Mayseri. Lo compramos al Mayseri por mil regalos. Mira este precioso, lo equipamos, ahora vamos a ver como se ve, en el juego. Chicos, esta es la skin la verdad está hermosa, está de piola, la verdad es que está muy guay, está muy bien hecha y, da mucho miedo que es lo más importante XD. Así camina está muy chulo, o sea mira como camina, camina como la araña del juego la madre de Spider, la verdad está bien bonita la skin, solo mira su gorro, ropa, lucecitas, sombrero, vamos a ver si música. Sin duda la música está de épica, aunque no sea de navidad en mi opinión, le da un ambiente teneroso, la skin está muy bonita, le doy un 10 de 10, es mejor que la DMR Brice el año pasado, la verdad está muy bien. También me gusta su juzgar. Esta es la skin de sobreviviente de Doge, y la verdad está muy rara la skin, tiene como un satélite en la cabeza y una falda de pinza. Uno de navidad, y lo mejor es que es otra skin chiquita, ahora se nos junta la de Seriors. En las decoraciones sacaron estos trineos de Santa. Pusieron este bloque que tiene 3 efectos de, velocidad, lentitud y el otro no sé. También el elemento de Vintero la da el campamento, del cubo de nieve y la pala. Esta cosa que todavía no sé cómo se usa la verdad. También pusieron esto que yo lo dije. Por último las lucecitas, estas la verdad, Minitou metió la última gran actualización a Piggy, espero que el juego no se muera como Puspet, aunque no dejaré de jugar Piggy. Abracadarra, patas de marana, si no le das like al vídeo, eeeh, mañana te sale una marrana, jojaja, jojosa juasa, juajua. Veamos la trampa, que es la reemplazante de la trampa de alarma. Es como que el robot te coge y no te suelta, y también te alarma y se le ponen los ojos rojos. Probemos de nuevo. Ok, aquí tenemos esta skin alternativa de Bunny, que es media. Eeeh, bueno yo no digo nada, se supone que esta skin es un ángel de hielo, pero es tan poco. No, 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 no. Bueno en fin, vamos a ver como mata Y pues mata normal O sea es la misma animación de la bunny normal Y pues bueno, jeje Y bueno gente esta fue la temporada 6 de navidad Espero que le haya gustado demasiado Recuerda darle like Dale a la campanita para no perderte de mis videos No soy el Donico y nos vemos hasta la próxima Hasta un nuevo video Chau Chau Chau